Yo me atrevo a decir sin miedo que usted fue el mejor alcalde del departamento de Córdoba y por qué no decirlo de los mejores alcaldes que tuvo Colombia. Las huellas y los resultados están en cada rincón de Ciénaga de Oro. Con este contundente mensaje el congresista Guadid Mansur, recientemente escogido como el mejor de Córdoba, destacó la gestión del exmandatario de Ciénaga de Oro durante su primera administración, Alejandro Mejía, quien aspira nuevamente al primer cargo de elección popular del pueblo orense. Y es que más comunidades piden a gritos que nuevamente Alejandro Mejía tome las riendas del municipio de Ciénaga de Oro para que regresen las obras de impacto y desarrollo con el componente social, que caracteriza además su estilo de gobierno. Alejo Mejía, el candidato que crece en Ciénaga de Oro con su ola naranja, ratificó su compromiso con el pueblo orense. El desarrollo venga a todas estas regiones. Compromiso ese colegio. Chica Noticias informa. Y tú eliges. Eliges.